El ciclo de cine mexicano de la época de oro y la sala de cine Miguel en el Irak presentan Macario, dirigida por Roberto Gabaldón Oiga compadre, que bueno este ese guajolote que se va a comer ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre Y no le voy a invitar nada Caray amigo, ese animal se ve muy sabroso Vamos a hacer un trato Si me das un muslo de ese guajolote, nada más Yo te regalo mis escuelas de plata ¿Yo pa' qué quiero escuela? Vete, déjame en paz Bueno Macario, te voy a hacer un trato mucho mejor Si me das un ala, nada más un alita Te regalo todo este bosque Todos estos árboles serán tuyos ¿Qué me dices? ¿Y de qué me serviría ser el dueño? Igualmente tendría que cortar la leña y cargarla y venderla Y además tú no puedes darme este bosque porque no es tuyo Es de Dios nuestro Señor Jueves 23 de agosto Consulta la cartelera en www.coracid.gov.mx Y en Facebook, Sala de Cine Miguel en El Ira Entrada libre